¿Cómo se genera una comisión especial de acuerdo al reglamento de la legislatura para avanzar en la discusión de un acuerdo marco para la ley de coparticipación? La ley se requiere de un acuerdo de todos los intendentes para que la ley pueda ser factible, por eso se habla de acuerdo marco. A nivel nacional es lo mismo con los gobernadores, por eso es tan dificultoso llevar adelante la discusión de coparticipación y siempre es un tema pendiente. Así que la propuesta que hacemos del Frente para la Victoria es hacer una comisión especial en la legislatura para generar esta discusión. Esto es convocar a todos los intendentes, convocar al Ejecutivo Provincial, se necesita para hacer esta discusión toda la información que tiene el Ejecutivo y avanzar en la discusión. La ley actual, la que está vigente, la ley 2148, dice claramente que cada tres años hay que actualizar los índices que tienen que ver fundamentalmente, el principal componente de esa polinómica es la población, el 70% en el caso de los municipios del interior, más dos componentes que tienen que ver con la capacidad fiscal del municipio, la eficacia fiscal del municipio y la relación masa salarial empleados-población. Pero otro reclamo que estamos haciendo al gobernador es que convoque a esta comisión fiscalizadora la ley vigente y que actualice los índices. Hay muchos municipios que tienen esta problemática. Entonces, como no vemos una voluntad firme del gobierno de la provincia de generar esta discusión, que para nosotros es central, estamos proponiendo esta comisión, si la legislatura la aprueba. Y bueno, lo que estamos generando es el ámbito donde discutir esto una vez, si se logra un acuerdo, los intendentes y el ejecutivo provincial poder sancionar la ley.